¡Dios mío! 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 ¡Dios! ¡Dios mío! 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 ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 Puede ser capaz de alcanzar la parte superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracious! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Abby, I'm at Zepupna's Temple. Trinity was waiting for me. They stole the crab to lead me into an ambush. ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Estoy bien. Y el crabá es de vuelta donde se pertene. Oh, es un descanso. Gracias. Esperamos que te vuelva en tiempo. Dile Jonah que estoy en mi camino. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es un descanso.